Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos permitiendo el ingreso a nuestros participantes que se van a ir sumando poco a poco en esta en este genial webinar que vamos a tener el día de hoy está en boca de de todos está en la pantalla de todos está en los oídos de todo y vamos a estar abordando en esta nueva edición de las charlas a la comunidad una invitada especial siempre colaboradora permanente colaboradora de nuestra red de nuestras charlas en nuestras iniciativas siempre actualizándonos con información importante que la podemos aplicar en el ámbito comunicacional relaciones públicas y estrategias de marcas el día de hoy me acompaño me acompaña desde Austria por eso justamente el horario estamos haciendo nuestro webinar el día de hoy desde Austria nos acompaña Sonia ya es una gran amiga y profesional consultora en relaciones públicas y reputación online Sonia ¿cómo andamos? ¿cómo vamos? Hola ¿cómo están? Buenas tardes y por eso la hora un poquito más temprano porque ya a veces sí a las seis de la tarde ya no llego a las seis de la tarde de ustedes mis doce de la noche de acá ya sí ya me es un poquito más difícil ahora porque estoy estudiando alemán muy tempranito en las mañanas realmente eso antes que me pude levantar nueve y diez de la mañana y tenía los horarios todos bueno gracias gracias no tenía por ser parte de esto si por yo la la comunicación ajá no esto te decía que gracias por por apoyar nuestra iniciativa y nada comentarles a nuestros participantes que esto también lo vamos a dar grabado en nuestro canal de youtube y estén permanentemente actualizándose con la información que generamos a través de nuestras redes. Sonia, para mí va a ser un placer escucharte sobre estas estrategias de comunicación digital y cómo podemos aprender de esta gran cantautora, creativa, colombiana, conocida mundialmente como Shakira. Bienvenida, Sonia. Así es, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes a todos los colegas, futuros colegas o también profesionales que quieran pues un poco perfeccionar el cómo aplicar la comunicación digital para impulsar marcas, proyectos o para a veces también sobrevivir en este mundo hiperconectado en donde todo el mundo nos analiza y juzga los contenidos que compartimos o que creamos, ¿no? Hoy, pues bueno, la charla, el workshop que vamos a hablar es acerca de aprender estrategias digitales pero de la mano con Shakira, con lo que hizo ella, pues ella y su equipo, porque no solamente es ella, ella tiene un equipo detrás, porque han tomado decisiones estratégicas muy importantes para permitir en un lapso no mayor de tres meses poder ubicar dos temas con el mayor número de interacciones, comentarios, creación de contenido y movimiento. Y para hacerlo eso hoy en día pues se necesita estrategia, se necesita coordinación y se necesita también trabajar en conjunto las áreas de comunicación, marketing y relaciones públicas. Por eso les puse este primer cuadrito, que puede parecer un poco aburridito, pero es para que ustedes más o menos vean la diferencia entre medios digitales y sociales y los medios tradicionales y como vayas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a ver hoy día en la comparación de las dos canciones y de las dos acciones del lanzamiento que tuvo Shakira en estos tres meses del 2023, cómo se combinaron las estrategias, cómo quizás en un primer tiempo se utilizó más una estrategia de relaciones públicas y del boca a boca y la creación de contenido a través de medios propios, de sus propios medios, sus propias redes sociales, el tener ella la única voz que emitía declaraciones. Y ya pasamos a una etapa en donde ya hemos visto que ha aparecido en ciertos medios de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar estos diferentes tipos de medios? Pues en muchas ocasiones es el costo, un medio tradicional como un canal de televisión, si quieres pautar publicidad, pues te va a generar un costo de pautaje un poquito más amplio. Dice Michelita Calderón Morales, buenas tardes a todos. Entonces le estoy saludando también a Michelita, buenas tardes. Entonces por aquí está este cuadrito un poco explicativo, pero realmente lo que más me interesa mostrarles es esto. Si Shakira usó una estrategia de relaciones públicas o no la usó y ver un poco los resultados que generaron en su primera canción. Ojo, vamos a analizar las dos canciones. Muchos de los que están aquí son más expertos en las canciones y en las tendencias de música de lo que yo puedo analizar desde el punto de vista comunicacional. Así que ustedes viven en su día a día la creación de este contenido en las redes porque ustedes tienen acceso. En el caso de Shakira, yo usó las relaciones públicas digitales a su favor. ¿Por qué? Para fortalecer su imagen, para posicionar su mensaje, para controlar la conversación, para generar conversiones como descarga y monetización. Y aquí hay un tema también de decisión estratégica. Cuando se lanza la primera canción de Shakira, que fue en enero 15, en esta semana, ella estaba en el ojo del huracán mucho más fuerte por su separación. Las fotos de su exesposo con su actual novia o de su expareja con su actual novia. Estaba muy fuerte todo el ruido mediático respecto a esta situación personal que ella estaba manejando. Entonces, en ese momento, si yo hubiera apostado por utilizar una estrategia de relaciones públicas tradicionales, es decir, hacer una gira de medios, entrevistas, dar una rueda de prensa, una presentación oficial, un coctel, un evento en presencia de persona a persona, no hubiera podido controlar la conversación y se hubieran generado quizás ciertas crisis más allá de lo que significaba la letra o no de la canción. Las crisis más iban a ser de, mira cómo habló, mira cómo contestó este periodista, un periodista fue mal tratado, este periodista tiene esta otra opinión. Entonces, fue muy controlado el escenario de este primer lanzamiento de la canción de Shakira. ¿Por qué fue controlado? Porque fue a través de sus propios canales, ellos pusieron los tiempos, ellos escogieron cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro sobre esta forma como utilizó las relaciones públicas digitales a su favor. ¿Qué empleo para que esta estrategia de comunicación sea mucho más fuerte? Pues se aplicó una estrategia unicanal, es decir, estar en todos los medios, los medios propios, medios ganados y medios compartidos. No estuvo en medios pagados. ¿Qué es esto de estrategia de medios unicanal y medios propios, medios ganados y compartidos? Pues bueno, medios propios son mis redes sociales, mi página web, el espacio donde yo mando, en donde no me cuesta, más allá de que gasto quizás en producción de video, pero no me cuesta aparecer ahí. Un medio ganado es aquel espacio que yo gano, que no es un medio de mi propiedad, pero que otro me da espacio. Pueden ser los medios de comunicación tradicionales, los medios digitales, pueden ser también las redes sociales de otras personas que crean contenido y lo generan. Y luego también tenemos los medios compartidos. ¿Cuándo es un medio compartido? Cuando un espacio de igual a igual tenemos, hacemos un live, por ejemplo, y estamos compartiendo tiempo-aire con dos cuentas en la misma jerarquía. Eso es un medio compartido. En ese primer lanzamiento, no dio declaraciones directas a ningún medio tradicional, más allá de que se hizo el tema de la filtración de la letra, por ahí bizarra era el que hablaba, el que le preguntaban, pero que se sabía manejar muy bien. Incluso recuerdo que se filtró una entrevista al que escribió la canción de Shakira y que luego también escribió la canción con Karol G. Entonces, por ahí está el tema de que se lo manejó de una forma muy estratégica. Luego tenemos que, como parte de este análisis de la estrategia de comunicación, tenemos que, luego de que sale la canción Shakira al segundo día, sigue apuntalando al tema de los medios ganados y a la creación de contenido de cara del usuario. ¿Esto qué significa? Que necesitamos que tus seguidores crean contenido para que este contenido se viralice y apoye tu contenido formal. En este caso, se hizo muy famoso esta tendencia en TikTok donde ella hizo un baile con unos pasos, pero realmente este baile surgió de una cuenta de un grupo de música de chicas latinas que estaba en ese momento de gira por la República Dominicana y antes de entrar a una entrevista en la radio, se filman haciendo estos pasos y los suben. Shakira ve estos pasos, le gusta tanto que lo hace, las etiqueta a ellas. Y claro, al final, la típica seña que hace Shakira así fue creación de ella porque suavizó la seña que hicieron las chicas. Entonces, si ustedes quieren ver, investiguenlo, porque se van a dar cuenta ahí cómo ella aprovechó la creación de contenido de usuarios, lo adaptó, lo amplió, hizo curación de contenido y lo publicó. Y ya cuando Shakira hizo el baile, esto ya se popularizó, se viralizó y esto contribuyó al objetivo final, que era más descargas, más vistas y generar mayor interés en que los usuarios sigan creando contenido con esta canción porque ibas a tener la esperanza de que quizás Shakira baile, haga tus pasos de baile y lo comparta. También tenemos que, dentro de toda la estrategia de comunicación de Shakira durante su proceso de separación, la voz que ella tuvo frente a los medios, frente a la opinión pública, fueron las letras de sus canciones. Ella no quiso dar declaraciones específicas, ella lo que hablaba lo decía a través de sus canciones y eso luego ya la gente lo empezó un poco a entender. Algunos juzgaban si era correcto o no era correcto, lo que sí es claro es que los artistas realmente hacen su arte dependiendo de sus sentimientos y estado de ánimo, es lo más normal. Y en este caso, ella lo que sí fue muy hermética en no aparecer en medios de comunicación para que se desversen luego sus declaraciones u opiniones sobre determinado tema. ¿Cuáles fueron los resultados a lo largo de la primera, segunda semana? Pues tuvimos que ya llegó a los 140 millones en YouTube, rompió el récord en Spotify, tuvo 65 millones de descargas. Se calculaba que 60 mil ingresos por día, de dólares por día, le estaba generando esta canción y semanales 280 mil dólares de ganancia en todo lo que era el conjunto, ¿no? Y en YouTube pues tenía más de 100 millones. Ustedes pueden ver ahí. Otra cosa que debemos recordar que cuando tú tienes un contenido que es poderoso, sea en YouTube o en Spotify, este contenido poderoso te arrastra a las producciones también de otra canción o de otro producto. Entonces, pegar con un éxito te implica también que las otras canciones se van a escuchar y que también vas a seguir facturando, como en este caso era la frase de Shakira. ¿Por qué esta fue una estrategia de relaciones públicas y no de marketing? Y esto justamente nos reuníamos con algunos especialistas en comunicación, inclusive de marketing, Gaby Castellanos, y ella también coincidía que Shakira implementó una estrategia de relaciones públicas y no de marketing, porque no hizo un esfuerzo por generar ventas inmediatas. Lo que ella quería era que la gente hable, que la gente se identifique, que la gente crea contenido, el boca a boca, que la gente de cierta manera vea su postura y que otros empiecen a hablar a favor. Apuntaló su reputación a través de una estrategia de comunicación y esto fue lo que generó todo este engagement, 7.9 millones de likes, más de 453 mil comentarios en la publicación de la canción. Y si estamos hablando, ella tiene una comunidad muy fuerte, como ustedes pueden ver ahí, 120 millones en Facebook, 80 millones en Instagram, 53 millones en Twitter, en YouTube 40 millones, en TikTok 30 millones. Estamos hablando que llega, sobrepasa los 300 millones, su comunidad de seguidores y que sigue creciendo. Ojo, ¿no? Ya hoy creo que estará por los 350 millones. Eso está creciendo. Ojo, que si tienen preguntas, bueno, después Marcelo nos dirá cómo vamos haciéndole las preguntas si es al final, ¿no? En este caso, también quería un poco explicarles el tema del engagement que siempre hemos escuchado. Ah, el engagement es importante, las cifras del engagement. Engagement no es más que saber el grado de interacción y de compromiso que tiene tu audiencia contigo. Cuánto participa, cuánto comparte, cuánto contenido crea, cuánto opinión favorable hay. Existe una base, un ratio, un número de referencia de engagement que indica, por ejemplo, que hoy por hoy el engagement más alto que puedes conseguir está en TikTok, que puede ser por ahí por el 8% de engagement del total de tus seguidores. Mientras que en casos como Facebook, como Twitter, como LinkedIn, el engagement llega al 0.5 o al 1% del total de seguidores. Es decir, tienes un buen engagement cuando el 1% del total de seguidores te puso like o te comentó o te compartió. Eso también parte desde el punto de vista de que hoy en día para que tus contenidos se vean en Instagram y en Facebook, tienes que pautar. Si no pautas, realmente no te ve, solamente tienen la opción de verte el 0.5% o el 1% de tus seguidores y de esos hay que ver cuántos se alientan o se motivan a crear contenido, ¿no? Pero en este caso, Shakira tenía otras motivaciones para los públicos, los videos cortos, los reels. Entonces, eso también te pone en manifiesto que cuando quieras hacer una estrategia, sea para un proyecto de emprendimiento o sea para tu marca personal, debes ver que no solamente es crear tu contenido, sino saber qué contenido va a hacer que la gente te responda, converse, cree contenido, te aporte de alguna manera. Por ejemplo, tú puedes decir un día, ay, estoy buscando los mejores modelos de, los mejores modelos de adelantales para papá. Si ustedes tienen una idea, por favor, envíenme una foto, etiquétenme, al mejor modelo le voy a dar un bono de descuento de 100 dólares. Vento. Ustedes ahí, ¿qué es lo que van a crear? Van a crear una comunidad que les va a generar contenido, los va a teguiar, va a hacer un movimiento y de esa forma esa publicación orgánica se va a viralizar. Los 100 dólares que inviertes en dar ese premio tendrían que retribuir un porcentaje de engagement alto, más alto que si tuvieras que pautar para conseguirlo. Un poco, ahí es cuando tú decides en qué momento hacer este tipo de concursos, ¿no? De concursos reales. No es un giveaway que la gente etiqueta a todo el mundo, a la mamá, a la tía que nunca entra en Instagram y que de nada vale que te taguen. Por ahí no va el tema, ¿sí? Y tenemos que revisar que por esta razón la monetización, es decir, el ingreso de dinero, es el resultado de la conversación. Hoy en día no monetizas sino hay conversaciones alrededor de tu marca. ¿Qué es eso de la conversación alrededor de mi marca? Las opiniones favorables, las preguntas, la gente cuando comparte tu contenido y te recomienda, eso es estar en la conversación. Por ejemplo, muchas veces la gente se fija en los likes que genera una publicación, contenido en redes sociales, por ejemplo, en mi caso, en mi caso que mi marca profesional está muy ligada al tema de educación, de relaciones públicas, de compartir conocimiento, para mí una de las métricas más importantes cuando yo me doy cuenta que un contenido ha tenido éxito, el éxito que yo tengo como meta es con el número de guardados en Instagram, ¿sí? Cuando yo veo que una publicación tiene 40, 50 guardados, significa que es un contenido tan útil que la gente lo está guardando para revisarlo, para chequearlo, porque le ha gustado, ¿sí? Mientras que los likes, generalmente no me fijo tanto porque los likes, la gente a veces da like casi como que se pusiera visto, ¿ya? Pero el guardado, el save, sí te da esa retroalimentación de que este contenido es tan importante que lo voy a guardar para revisar. Entonces, así también ustedes tienen que revisar cuál es esa métrica, esa acción que refleja engagement que te da esta pista de que tu contenido está siendo relevante. Por eso les digo, tienen que hacer como Shakira, que para ella las crisis se convirtieron en oportunidades, que aplica las relaciones públicas en la proyección de su marca, deja que otros apoyen sus ideas porque ha hecho colaboraciones, sus últimos temas no han sido en solitario, han sido en colaboración y con eso también ha expandido su marco de gestión. Las relaciones públicas no solo son medios tradicionales, apóyate en creadores de contenido y gestión de comunidades online porque allá está la reputación hoy en día, así allá se metió. Entonces, estos son como que los primeros aprendizajes de esa primera parte del lanzamiento de la primera canción de Shakira. Luego, ¿cuáles son las métricas en relaciones públicas que van más allá del clipín de medios? No sé, pues aquí de los que estamos conectados si alguien se dedica a las relaciones públicas, pero para los que hacemos relaciones públicas hace cinco, ocho años lo más importante era decir cuántos medios habíamos salido, cuántos medios habían ido al lugar, el tipo de cobertura y demás. Hoy en día va más allá del clipín de medios. Nosotros generamos la aputación en una estrategia omnicanal en la que muchas veces no analizamos todos los resultados y no mostramos los resultados a nuestros clientes. Esto es decir, la proyección que tenemos, por ejemplo, en redes sociales, una noticia en cuántas redes sociales el medio se publicó, una noticia en cuánto contenido se publicó en podcast, se publicó en YouTube, quizás crearon historias y nos mencionaron, los periodistas que fueron al evento nos mencionaron, todo esto forma parte hoy en día del reporte de acciones de relaciones públicas. Y aquí les estaba, por ejemplo, poniendo también el análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque las métricas en una campaña de relaciones públicas son la interacción, la reputación, la conexión entre una marca con sus públicos, mientras que en una campaña de marketing se van a medir el impacto en las ventas, los leads, el retorno de inversión. ¿Qué ocurre con la campaña en el caso de Shakira? Que en el caso de ella se buscó primero la interacción, la conversación y esto al final de cuentas generó pues que la gente quiera descargar, quiera conversar, quiera ver el video. Recordemos que el modelo de negocio de los artistas ha cambiado. Antes tú vendías CDs, antes vendías entradas a los conciertos como un tema, como la principal fuente de ingreso. Hoy en día la principal fuente de ingreso de muchos artistas son las reproducciones. Entonces, para hacer que esto se convierta en dinero ya pasa por otro proceso que ya no es un proceso netamente comercial. Y aquí vamos a analizar, llegamos a la parte de los medios de comunicación, porque si ustedes se fijaron, en estas últimas tres semanas, Shakira ya abrió su presencia a medios de comunicación, pero ojo, no lo hizo de forma masiva, sino que escogió muy bien al medio al que le iba a dar su declaración. En el primer caso, fue el 27 de febrero, una entrevista a un noticiero estelar de Televisa que se llamaba El Punto, con el periodista mexicano Enrique Acevedo. Las preguntas fueron ya previamente coordinadas, todo estaba coreografiado, todo estaba casi que muy bien acordado, porque a la larga si aquí te va a dar una primicia, pues vas a tener que decir que sí, no te vas a poner como periodista investigador a querer ir más allá de lo que se ha contratado. Realmente ahí hay un tema de un trato y de una coordinación con el equipo de comunicación para que la entrevista salga perfecta y que realmente te den la primicia a ti y que luego no te veten si no cumples con los compromisos adquiridos. Y en el segundo lugar, pues ella decidió dar una entrevista justamente el viernes pasado al programa de Jimmy Fallon en donde estuvo con Visala. ¿Cuál es la diferencia y por qué tenemos que analizarlo? Porque estas dos entrevistas vienen después del apogeo de la primera canción, ¿no? Del lanzamiento de la canción de la Bizarra Absorción, pero también viene después del lanzamiento de la canción con Karol G. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Enrique Acevedo, se habla mucho del tema, de cómo se hizo el tema. En estas dos entrevistas el enfoque fue netamente a el tema con Visala. No se topó mucho en Jimmy Fallon nada del tema de Karol G, pero eso no afectó a las reproducciones igual de Karol G. porque para ellas tenían otra estrategia, pero lo que sí dio es un tema de presencia en medios que a la larga originaba que salía en ese medio pero que los otros medios igual iban a publicar noticias. Al ser apariciones en medios que están controladas, que están coordinadas, es menos factible que haya una crisis que se origine por las declaraciones que dio en esos medios. más allá de que después de la entrevista con Enrique Acevedo salían los típicos videos en YouTube que analizaban la postura de Shakira, analizaban cómo hablaban, analizaban el cabello, que si lloraba, que es lo que dijo de los hijos, pero más allá de eso no tenía una debilidad que exponer. Y en el caso de Jimmy Fallon, pues Jimmy Fallon es uno de los entrevistadores más amables que existe en Estados Unidos en este formato de Late Show. Adicional a eso es muy cómico, les dio el espacio, les permitió cantar, entonces fue como una iteración muy buena. Recordemos también que, ¿por qué primero la entrevista en México? Porque México es el hub de medios que se dirige hacia toda América Latina y también llega a la parte latina de Estados Unidos. Pero ¿por qué luego decide Jimmy Fallon? Porque, ojo, recordemos que no es que, ay, Shakira fue y le pidieron de esos medios y solo esos dos medios le pidieron salir. No, esas fueron decisiones estratégicas. ¿Y por qué se toma la decisión estratégica con Jimmy Fallon? Porque Shakira se va a ir a vivir a Estados Unidos en abril, ya está anunciado, y esto es pues entrar por la puerta grande en una entrevista amable, en una entrevista que la deja muy bien posicionada y que le va llenando el camino pues a ese nuevo mercado en el que ella ya estuvo, que no es extraño, pero donde hoy ahora va a manejar la siguiente etapa de su vida profesional, ¿no? Si también hay otra similitud que podemos chequear, pues los dos entrevistadores son hombres, los dos eran formatos únicos en el cual ellos entrevistaban y hablaban, y los dos son hombres bastante, bastante coloquiales y tranquilos en el manejo de las entrevistas, entonces, por eso también yo creo que se los escogió, ¿no? Porque también tiene, no solamente escoger el medio, el formato, sino también el entrevistador para tener todo bajo control, eso es lo que nosotros generalmente le proponemos a nuestro cliente, sobre todo si el cliente o la marca es Shakira. Y luego tenemos la segunda canción, la segunda canción que es TQG, hay similitudes en la estrategia con la sesión de bizarra, la primera es que se filtra un fragmento del audio días antes de que salga la canción, se filtra en un medio, quizás no principal como Televisa o como la CNN, sino un medio digital o un medio impreso de muchos años que también tiene mucha réplica y con un periodista que sabes que va a cuidar la reserva y que casi que va a escribir lo que tú le pidas, que no va a decir que tú se lo enviaste. Entonces se filtró este primer fragmento del audio para las dos canciones fue igual, también tuvo colaboración con un artista de género complementario, el primero fue Bizarra con un público totalmente diferente al que ella estaba acostumbrada y segundo fue con Karol G que también tiene un público mix pero que entra en un rango de edad, tuvo un estilo que quizás no estaba tan, tan, tan enchufado con su equipo. Luego también tenemos que es el mismo autor de la letra que hay tint para los datos, sí, es el mismo autor, es alguien que ya conocía y que también se sabe manejar con los medios y que no filtraba muchas de las cosas que pueden ser importantes o íntimas que te pueden generar quizás algún tipo de información que distraiga. También tenemos que el boca a boca se dio sin declaraciones abiertas a la prensa respecto a la canción por parte de ninguno de los cantantes, ninguno habló, ninguno de los participantes en estas colaboraciones habló antes con los medios, ninguno dijo nada, solamente usaron sus redes sociales, sus medios propios y generaron expectativas, siempre anunciaban que el lanzamiento era a las 12 de la noche, en el caso de la segunda canción fue para el viernes 24 de febrero, casi un mes y 15 días después del lanzamiento de la primera canción. Tener dos éxitos de este tipo en tan corto tiempo es bastante fuerte, bastante complicado de lograr y sobre todo necesitas pues este tema quirúrgico de poder manejarlo, quizás por eso en las entrevistas que salió ahora Shakira no se enfocó tanto en el tema de Karol G porque sabe que el tema de Karol G tiene todavía dos o tres meses para seguir promocionando, sino que se cimentó mucho más en la sesión con bizarra y también porque el tema con bizarra es un poquito más global que del Karol G a pesar de que con Karol G también ya están llegando a tener muy buenas reproducciones. En el caso de la diferencia en la estrategia lo principal es que en la segunda canción con Karol G se hizo un anuncio de que toda la gente tenía que ir a Madison Square a ver esta valla, este anuncio, esta sorpresa porque no dijeron que era, ¿no? Tres días antes lo anunciaron que por favor vayan que había una sorpresa ahí y pues ahí también se generó mucha boca a boca mucho contenido toda la gente tú veías con...